Ya pasará, tenemos que ser pacientes, eso es todo Pero yo no quiero ser paciente No, Cero, ahora no No tengo ánimo Está bien Toma muchacho ¡Buenos días! Jack, amigo Jack, aquí tengo los planos del año que viene Tenemos que revisarlos juntos para tener todo en orden Jack, por favor, yo solamente soy el alcalde en turno No puedo tomar las decisiones yo solo Jack, responde No está en casa ¿Dónde está? No he venido en toda la noche ¿Dónde estoy? Aquí no había venido No he venido en la noche No he venido en la noche No he venido en la noche Cuando no lo as abrazar